Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acor Inversiones, el día de hoy estare mostrando el proceso de inversión en el DAFuturo como también se hacen las transferencias entre los mismos fondos, recuerden que aquí en mi cuenta de Instagram ya les dejé en la historia destacada la cajita para que me comenten empresas, inversiones nuevas, etc. adicional a esto ya había hecho los dos videos donde explicaba cual era el DAFuturo y cuales son los errores que se cometen inicialmente y adicional explique porque el fondo liquidez es el fondo que a mi más me gusta en este momento para invertir entonces vamos a iniciar con el proceso, estamos acá en mi cuenta entonces vamos a darle clic en donde dice transferir cuando se le da clic en transferencia entonces nos va a poner diferentes datos lo primero obviamente que debemos elegir es entre productos DAVivienda, cierto, porque pues ahí está el DAFuturo entonces seleccionamos esta opción y ya nos va a hacer elegir cuáles son nuestros productos entre estos pues yo obviamente voy a elegir mi cuenta de ahorros, cierto, voy a hacer una transferencia de 100 mil pesos y adicional a esto pues va para el DAFuturo entonces después de que yo ya tengo estos datos seleccionados simplemente le voy a dar en continuar, cierto, cabe aclarar que posiblemente no vaya a mostrar el proceso o sea no se vaya a ver reflejada en este momento la cuenta con los 100 mil pesos sino simplemente voy a hacer una transferencia con un dinero que tenía ahí en mi DAFuturo entonces después de poner el código le vamos a dar continuar transferencia de retiro, entonces le vamos a dar regresar, aquí ya prácticamente nos dice todo, cierto vamos a ir acá donde dice resumen aquí ya se debitó, ah bueno y automáticamente ya se invirtió en el DAFuturo entonces era lo que yo les decía inicialmente, vamos a ver ese capital para donde se va seleccionamos aquí el DAFuturo y como les mencionaba anteriormente la cuenta a la cual se va todo el capital por eso el fondo estable es el fondo que más dinero tiene en este momento pues se va automáticamente para allá entonces vamos a darle clic en, aquí en la parte izquierda donde dice administrar su DAFuturo apenas nos abre la página entonces aquí está para aportes es decir para realizar las transferencias, consultas, no deja de retiros y nosotros vamos a darle recomposición de la inversión como les digo posiblemente no vaya a poder hacer la transferencia de los 100 mil pesos que acabo de transferir entonces pues vamos a esperar a ver si me deja antes no me dejaba, cierto, aquí selecciono el fondo estable vamos a ver si ahora lo deja entonces aquí en el tipo de traslado que quiero hacer entonces vamos a ver dos opciones la primera opción que es la opción de valor y la otra que es porcentaje yo voy a seleccionar valor y voy a elegir el de liquidez dólar donde voy a empezar con una inversión de 100 mil pesos colombianos certifico que conozco los riesgos y ya prácticamente me explican todo lo que tiene que ver con el fondo de liquidez dólar que pues eso ya lo habíamos visto en otro video y el traslado al portafolio establece liquidez del dinero pasará temporalmente al portafolio y el traslado aplicará en el siguiente día de hoy entonces le vamos a dar aceptar y prácticamente por lo que me dijeron entonces o por lo que decía ahí el traslado debería estar para el día de mañana vamos a ver qué sucede entonces con esta inversión aquí le voy a dar confirmar y entonces dice el valor del traslado excede el saldo permitido entonces vamos a darle otra recomposición de la inversión realmente en cuanto al valor posiblemente se deba porque acabo de realizar la transferencia tengo entendido que si vienen que si hay unos topes entonces voy a ver si en este momento hago la transferencia de los 80 mil pesos que tenía antes en el fondo y luego le transfiero los otros 100 mil pesos entonces posiblemente me toque hacerlo por partes liquidez dólar certifico que conozco es el mismo proceso le voy a dar confirmar y pues esperemos a ver si dice su transacción se ha realizado exitosamente entonces posiblemente cierto eso se deba a como les mencionaba inicialmente y era que como uno realiza la inversión o sea la realice el día de hoy de los otros 100 mil y yo ya tenía esos 80 mil pesos entonces me va hay un tiempo determinado para que uno pueda realizar la transferencia no estoy seguro en este momento cuánto tiempo no quiero dar como un valor que no que no es exacto sin embargo pues después de esto ya me dejó hacer la transferencia vamos a ver en el da futuro si realmente ya se pasó un fondo a otro aunque posiblemente no por lo que eso se ve hasta el siguiente día bueno y así queda el fondo entonces en este momento como les digo el día de mañana o posiblemente el lunes hoy estamos a jueves es donde ya se va a ver acá en la parte inferior el fondo liquidez dólar con los 80 mil pesos en ese momento voy a transferir el resto del capital que está en el estable para poder completar los 100 mil pesos que se van a invertir en el fondo espero les haya gustado el video igual aquí en las historias les estaré mostrando cuando ya el fondo quede totalmente bien con los 100 mil pesos que voy a empezar a probar para este fondo no olviden dejarme aquí en la cajita de preguntas pues todo lo que respecta a inversiones no olviden comentar en el video darle like y compartir esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión